Se quedó atrás la pelota, al Córdoba es para que salga de contra Y venga con la pelota Millán Millán contra dos hombres, con Río le dieron con todo El rebote para Aubert Aubert de Leapol hacia adentro para Caravano Caravano viene contra Nico Domingo Presiona Independiente Llenan los 7 visitantes, pero no se quedó muy bien Martín Benítez, le pico el Chino Romero Está el segundo, va a facturar, enganchó ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! ¡Del Chino Silvio Romero! ¡Enganchó fantástico! ¡Un gol impresionante! Una mala salida, recuperó en salida Independiente con Benítez La puso en portada adentro Definió una bestia, la definición, un animal Tapó el arquero, el rebote Definió Bárbaro el Chino Las friseras sacan en la línea Pero Independiente en el cierre del primer tiempo Gana 2 a 0 Ahora sigue Justicia El Rojo Ahora lo hizo el Chino Silvio Romero En el debut de la Sudamericana Gana 2 a 0